¿Qué es la propuesta de la Facultad? 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 En esa medida pues tenemos cuatro puntos, el primero tiene que ver con la formación profesoral, es decir, en cómo si bien ha habido algunos inconvenientes con los procesos formativos, nosotros consideramos que se requiere como revisar y establecer criterios nuevamente para volver a pensar en un plan formativo de los docentes que aún no han gozado de comisiones tanto de, pues a diferentes niveles posgraduales. El segundo punto pues lo denominamos maestros dignos para una casa digna y es que pues sí reconocemos los esfuerzos que viene haciendo la universidad en términos de completar la planta docente, pero también consideramos que es necesario volver a revisar las necesidades de los programas. O sea, allí encontramos que hay vacíos y necesidades especiales de los programas en torno a cómo se suplen las plantas de docentes que han sido pensionados, que han fallecido o docentes que están adscritos a un programa, pero que no fungen su encargo en el programa sino en otros. Entonces, como que sí es necesario revisar eso pues para apoyar lo que está pasando ahorita en los programas. Bueno, el tercer punto es sobre la reestructuración organizativa y normativa de la facultad. Nosotros creemos que hay que discutir cómo establecer de verdad la articulación entre los pregrados, la maestría, las especializaciones y el doctorado en términos de los acumulados y las trayectorias digamos de investigación, de lo que han venido produciendo los diferentes grupos de profesores, pero sobre todo también pensando en que es necesario como que tenga alguna repercusión el hecho de que la gente haga todos sus niveles de formación en la misma facultad y en la misma universidad. Eso no lo hemos podido resolver. Y el cuarto punto tiene que ver con la relación entre, con el acuerdo 04 que es el que establece las proporciones entre investigación, docencia, proyección social y en el que creemos que hay que discutir nuevamente las ponderaciones. Es decir, qué tanto valor se le dan a unas y otras de los procesos misionales y cómo los profesores pueden digamos desempeñarse mejor en uno u otro campo. Claro que nosotros tenemos aparte de esto pues todas las discusiones generales que tienen que ver con el estatuto de la universidad, con el estatuto de la facultad que se viene ahora a propósito de las reformas, pero como se trata de una representación profesional nos centramos en los puntos que tienen que ver con la carrera docente, tanto de los profesores de planta como de los catedráticos y de los profesores ocasionales. Gracias.